Apareció como rey sobre su gran trono, engalanado con la corona del Alto y Bajo Egipto. El Némes abrazó sus hombros. Estela de la Esfinge de Amenhotep II. Los símbolos del poder. Cada uno de los múltiples papeles sociales desempeñados por el soberano estaban representados por algún detalle fácilmente distinguible. Coronas, túnicas, cetros u otros atributos simbolizaban visualmente las distintas funciones. Su dominio del Alto y Bajo Egipto se expresaba a través de los respectivos emblemas de estas tierras, la abeja del norte y el junco del sur, que se colocaban delante de la titulatura real escrita en el cartucho. Del mismo modo, los laterales del trono aparecían decorados con las plantas características de los dos países, el loto y el papiro, y el rey se tocaba con la doble corona, compuesta por un alto gorro de color rojo, emblema de las diosas Neid y Wadieth, protectoras del delta, y por una tiara blanca con forma de bulbo, símbolo de la diosa Nehbet de El-Kab en Tebas. Sobre la corona real se situaban, por tanto, las encarnaciones de las mismas diosas tutelares, la serpiente y el buitre. También los dos cetros, He-Kab y Nehej, señalaban la unificación de los dos países. Por otra parte, dado que el faraón era el jefe del estamento clerical, se le representaba normalmente mientras celebraba los rituales y ofrendas a los dioses, ataviado con el hábito ceremonial y las sandalias. Por último, el ámbito militar se podía apreciar en la vestimenta del rey, que en ocasiones llevaba una cota de mallas y una corona azul con tachuelas de cobre. En muchos casos, además, blandía una maza de piedra o empuñaba arco y flechas, y a menudo se le representaba golpeando a los enemigos abatidos a sus pies.